A partir de este tema, concretamente el tema 4, que fue lo que os dije, es cuando empieza a ponerse práctico, empieza a ponerse interesante la cosa. Empezamos ya con patologías concretas y viendo un poco cómo las aborda la psicología cognitivo-conductual, empezamos con fobias. Pues lo comenté el día de la presentación, mi intención a partir de ahora es utilizar, un poco idealista lo mío, pero vamos a ver si lo consigo. La primera media hora de la clase vamos a utilizarla en explicar muy resumidamente el tema, pero muy resumido, son temas muy largos y en fin, vamos a ir muy rápido. Y la otra media hora ya es para un caso práctico, empezamos ya con un caso clínico, he estado atentos a cositas que vamos a ir viendo ahora en las diapositivas, porque además es un caso muy representativo, vamos a aplicar lo que veamos y lo que aprendamos de las fobias específicas en el caso que os traigo preparado. Pues bueno, empezamos, fobias específicas. Bueno, pues ya sabéis, ¿una fobia qué es? Es un miedo intenso. ¿Ante qué? Ante la presencia de distintos objetos o situaciones específicas. Ahí tenéis, bueno, pues un resumen, desde animales a espacios cerrados, alturas, miedo a atragantarse, faunfobia, ¿no? Tormentas, sids, médicos, aviones, conducción, oscuridad... Bien, ¿por qué se caracteriza? Bueno, ya sabéis que el miedo es inherente al ser humano, ¿no? Es una emoción, es una emoción adaptativa, pero realmente la fobia consistiría en la forma patológica del miedo, ¿vale? No son problemas menores, eso es algo que se cree, aparecen en muchos casos en la infancia y se piensa que con el tiempo se van a ir superando, pero no es así. Lo normal es que se vayan enquistando. Ahora veremos un poquito por qué. Causa muchísimo deterioro, son más frecuentes de lo que se creen y los tratamientos son bastante simples. Están muy estudiados, muy empíricamente validados y, bueno, son bastante eficaces. Igualmente hay que analizar bien el caso y disponer de más credibilidades clínicas, porque lo que le vamos a contar al paciente cuando venga a consulta sobre en qué va a consistir el tratamiento no le va a gustar demasiado. ¿Entendéis por qué, verdad? Bien, decíamos, es un miedo irracional ante determinados estímulos o situaciones. Es la forma patológica del miedo. Se va a exacerbar interfiriendo en nuestro funcionamiento cotidiano del día a día. Es un miedo extremo a objetos, situaciones, actividades. Es desproporcionado a la amenaza real que lo está provocando. Entonces esto conduce a dos cosas, a la evitación o al escape, pero si no es posible va a producir o a provocar en el paciente unos niveles de miedo, de ansiedad muy elevados, hasta llegar al pánico. Tendríamos que saber diferenciar qué es el miedo adaptativo del miedo patológico. Bueno, patológico o fóbico, pues aquí lo tenemos. ¿Qué es un miedo fóbico? Pues es un miedo que es desproporcionado al estímulo que lo está provocando. Es irracional, no se puede controlar, conduce a evitación. ¿No me escuchas? ¿No escuchas nada? Pues aquí no sabría yo. ¿Tú se escuchas, no, David? Sí, sí, yo escucho perfectamente. Vale. Bueno, pues no sé, tiene que ser a lo mejor algo en tu conexión. No, puede ser un problema de que no se la pone en peligro. Por eso, de la conexión de ella, ¿no? En el momento en que hay un alumno que sí que está oyendo, bueno, como se queda grabado igualmente. Bueno, decíamos que conduce a evitación, es persistente. De ahí el error de tratarlo como un miedo infantil que ya se pasará con el tiempo. Es inespecífico de un momento concreto o fácil. Es decir, está presente y no es específico. Siempre, al menos. Produce malestar y sufrimiento. Trastornos fóbicos. Los tenemos de tres tipos según el desencadenante. Tres tipos generales, ¿vale? O empezó, por lo menos, a clasificarse de esa forma. Tenemos la agorafobia, tenemos la fobia social y ya tenemos ahora sí las fobias específicas. Antes las denominábamos fobias simples. Y, bueno, es una especie de categoría residual donde se vienen a incluir todos estos miedos patológicos o fóbicos que no se incluyan dentro de las otras dos categorías. Bueno, ¿cómo lo definimos? Seguimos un poquito comentando características generales. No se suele buscar ayuda. ¿Por qué? Porque se aprende a vivir con el problema. ¿No os ha pasado? ¿Tenéis miedo a una cosa y con evitarlo? Es así de simple. ¿Se requiere importancia? ¿Se naturaliza? Bueno, pues cosas de críos, miedos infantiles. Hay un grado de deterioro mínimo en la vida del paciente si no es habitual. A lo mejor le tenemos miedo a las cuevas, a las tormentas. Aquí, a lo mejor, en esta tierra, pues no va a ser un miedo muy habitual. Con lo cual, aprendemos a vivir con él. No tiene mucho deterioro en mi vida. Es transitorio. Con el tiempo se pasará a miedos infantiles. Y bueno, ¿por qué no se busca ayuda? Pues porque se desconoce mucho. Hay muy poquita cultura y conocimiento sobre este tipo de trastornos y sobre los tratamientos también establecidos y validados que hay al respecto. ¿Cuándo van a buscar ayuda? Pues cuando ya esté interfiriendo demasiado y muy frecuentemente en la vida del paciente. O cuando hay cambios en la vida del paciente que al final han hecho que esta circunstancia esté más presente. Cuando no le ha quedado más remedio, vaya. Por ejemplo, me han ascendido, ¿vale? Y ahora resulta que tengo que ir, bueno, pues un par de veces a Londres a reunirme con, bueno, pues la cúpula ejecutiva de esta empresa, de esta multinacional. Tengo que coger aviones más frecuentemente de lo que me gustaría. Mi vida empieza a sufrir un deterioro. Ahí es donde yo voy a buscar ayuda a un problema que he tenido siempre y no buscaba ayuda. Bueno, pues nada, la clasificación lo tenéis en el libro muy bien. La DSM-5 los introduce dentro de ansiedad, al igual que la CIE-11. La DSM-5 considera cinco subtipos. La animal, bueno, pues a distintos animales, ambiente natural, terremoto, viento, en fin. La famosa SID, sangre, inyecciones, daño. La situacional y de otro tipo. Las tenéis muy bien definidas ahí, no vamos a entrar en esto. Serían los cinco subtipos que viene a meter dentro de la clasificación general la DSM-5. Aunque no hay demasiado consenso con esto. Entre la comunidad científica. ¿Con las clasificaciones? Con los subtipos de fobias específicas. No llegan a un acuerdo, porque a veces algunas dan lugar a otras. Bueno, pues esto no sería más situacional que inespecífica. Bueno, pues ahí va con eso. Bueno, la DSM-5 respeta casi todos los criterios de su anterior edición. Algunos matices. Quita lo del carácter excesivo o poco razonable. Bueno, pues añade que son desproporcionados, teniendo en cuenta siempre los factores socioculturales. ¿Vale? En una cultura puede resultar muy aversivo y en otra no. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y lo pone la DSM-5 sobre el mesa. Añade el criterio temporal, duración mínima de seis meses. Anteriormente solamente se le requería a los niños. Y luego ya pues subtipos especificadores del trastorno. Estas serían las novedades. Vamos a ver la sintomatología. A nivel físico, ¿qué tenemos? Pues una activación del sistema nervioso autónomo. La rama simpática, aceleración cardíaca, respiratoria, sudoración, contracción estomacal, subida de la presión arterial. Podemos tener todos esos síntomas físicos cuando estamos teniendo ansiedad. Con respecto a la SIF tenemos el síndrome vasovagar. Esto es importante. Bueno, es un síndrome que se da mucho en la fobia a la sangre. Es una respuesta cardiovascular en dos fases. Activación simpática, la disminuimos y entonces aumenta el tono vago. Bueno, aquí se trata más de fobia al desmayo que de fobia al estímulo fóbico en sí. Es decir, a la aguja, a la sangre. Me da más miedo el desmayarme. Ya lo veréis también. O la fobia y las sensaciones interoceptivas. Me da más miedo al final lo que voy a sentir que el propio estímulo desencadenante. Síntomas a nivel cognitivo o subjetivo, pone vuestro manual. Pues tenemos pensamientos de ansiedad sobre situaciones y daños temidos. Y mira, otra vez de nuevo, aprehensión a los síntomas asociados. Es decir, miedo a los propios mareos, a la pérdida de control. Que esto está asociado con el miedo al ridículo, ¿no? Al desmayo. A nivel motor, ¿qué tenemos? Tenemos evitación, ¿no? Tenemos escape. Tenemos la evitación sutil. ¿Qué es esto? Pues nos distraemos, usamos fármacos, estrategias de afrontamiento peculiares, perdón. Tenemos las señales de seguridad. ¿Qué sería esto también? Pues yo qué sé. Si tengo miedo a conducir, de repente apretar con mucha fuerza el volante. O si me da miedo a las alturas, este ritual de arañar la barandilla, ¿no? Cositas que a mí me tranquilizan en el momento mientras estoy pasando esta fobia. Hipervigilancia y conductas de comprobación continuas. El asco, bueno, a ver, el fobia, normalmente la asociamos a una emoción primaria que es el miedo. Pero el asco también está incluida en este trastorno de las fobias específicas. ¿Vale? Bueno, y... Ah, sí. No lo he puesto porque... No, no voy a abrir. Por eso te he pedido, da lo mismo. Perdóname. Ha preguntado una alumna, decía que no escuchaba, pero entendemos que tiene que ser un problema de su conexión. Sí, porque antes intentaba... Sí, 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 sí. Ya sabes que aquí, si lo quieres, ellos lo ven bien, ¿eh? Pero que... Sí, ya aprendí. Para nada, ninguna de las dos cosas. Perdóname, que es... Para nada, el saber y más en informática no ocupo al par, ya lo sabes tú. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hablábamos del asco, que el asco es una emoción que también está muy implicada en la fobia. Aparte del miedo, el miedo es la primordial, claro, pero el asco también. Emoción primaria con esos componentes cognitivos, motores y fisiológicos también. Y también tiene la función protectora, es adaptativo al igual que el miedo. ¿Y por qué? Bueno, pues si a nosotros nos da mucho asco un alimento en mal estado, por poner un ejemplo, pues se está protegiendo nuestra salud, ¿de acuerdo? El asco, me siento una arcada, vomito y estoy sacando fuera de mi cuerpo algo que no debería estar dentro porque atenta contra mi salud. Ahí tenéis la explicación, bueno, filogenética. Asco y miedo, protegen la salud. Y bueno, pues está muy relacionado el asco en la SID, en fobia de la sangre, en animales y fobia a vomitar. ¿Verdad? Con esta fobia es especial. Bien, y a nivel motor que tenemos... Perdóname, a nivel motor con respecto a la explicación que tenemos. Vamos a empezar a hablar de la explicación, pero aquí voy a pasar muy rápido porque tenéis un montón de teorías muy bien explicadas en el manual y vamos a perder un tiempo con algo que es muy teórico. Ya os he dicho que me interesaría más llegar a la parte práctica. Sí que voy a decir que... Bueno, las principales tres vías de adquisición de una fobia son las que estáis viendo ahí. Aprendizaje directo, bueno, pues una experiencia negativa que tuve con el estímulo fóbico mediante observación, puede ser observación en vivo o bien con fotografías o filmaciones o transmisión de información. Si hacemos memoria, a lo mejor de pequeños... Pues no sé, de pequeña no me daban miedo las cucarachas. A base de este aprendizaje social, de ser tan asquerosas, de ver a la gente gritando, yo misma he podido incorporar ese patrón de fobia a la cucaracha. ¿Os ha pasado alguna vez no tenerle miedo a algo de pequeños y sin que os haya pasado nada directamente a vosotros acabar desarrollando... Hombre, pues no hace falta que sea una fobia patológica, pero un miedo. O cambiar... Tener una buena visión sobre algo... Exacto, sí, 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 sí. Bueno, pues con la fobia sucede mucho, se ve muy fácilmente. Hay gente que no le tenía miedo al avión y de repente, pues por transmisión de información, pones las noticias, ves un accidente, con lo tremendos que son los accidentes de aviación, y al final cómo acabas teniendo fobias que en principio no tenías. El niñito Albert, efectivamente lo veíamos antes y sale aquí. Pues ahí se demuestra cómo se puede realmente llegar a condicionar un miedo. Bueno, pasamos muy rápido por aquí. Las primeras teorías que tratan de explicar los miedos y las fobias aparecen a principios del siglo XX. Conductismo, condicionamiento clásico y operante. Wadsorn y Reiner, el famoso experimento del niñito Albert. ¿Lo conocéis, verdad? El experimento que nos llena de vergüenza, oprobio y culpa a los psicólogos. ¿Sabéis por qué? A día de hoy ese experimento sería imposible. ¿Qué hacer? ¿El qué? ¿Qué gracia del Salamón como se ha ido en su opinión? Sí, y sin embargo tiene unas connotaciones ética morales. Os animo a que busquéis la historia. Aparte hay mucha leyenda urbana, ¿no? ¿Qué pasó con el niño? ¿Murió a los cinco años? No, niño de esas... No, eso es una leyenda urbana que se contó. Parece ser que era el hijo de una de las pedadoras de la universidad. Y bueno, pues realmente ese niño al principio no le tiene miedo, ¿no? Al estímulo que luego acaban condicionando. Le gusta jugar con la ratita, con el conejito. Le presentan varios animales. Le ponen ese gong gigante, ¿no? Detrás, lo asustan mucho. Y a partir de ahí solamente la mera presencia de ese animal, pues ya le hace entrar en pánico. Incluso y abrigos de pelo ya el niño reaccionaba. En fin. Bueno, pues Watson y Rainer deja flecos sueltos. Y bueno, pues en su ayuda van saliendo las demás teorías. Teoría bifactorial medicional de Mou. La preparación biológica. Esto por aquí. La ley de incubación de Eysen. Vamos a otra de las vías de adquisición. Hemos dicho por observación, ¿no? En vivo o filmado. Va a tener mayor impacto en el paciente cuanto más significativa sea la persona a la que le pasa. Mi hermana ha tenido un accidente de coche y ha sido pues muy traumático. Y con su recuperación, que casi la perdemos, a partir de ahí yo cojo fobia a conducir, por poner un ejemplo. Y luego la transmisión de información, lo veíamos antes, ¿no? Pues advertencias sobre peligros, las alertas, información sobre accidentes y catástrofes, negligencias médicas, ataques animales. Bueno, esto sería más explicación. No quiero detenerme mucho en esto. Bueno, simplemente deciros que, bueno, es evidente que determinadas fobias van a estar más relacionadas con una determinada vía de adquisición que otras. Por ejemplo, el miedo a volar. Volvemos otra vez a lo mismo. Pues esa va a tener que ver con la teoría de la información. Rara vez voy a poder tener yo una experiencia directa, ¿no? Para que se me desarrolle una fobia a volar. Puede ser. O tener unas turbulencias a disfrutarme mucho. Pero, en fin, este tipo de fobias, pues sobre todo se adquieren viéndolo, ¿no? En noticias y, bueno. El aprendizaje directo, igualmente, suele ser la vía predominante para la adquisición de las fobias. A veces incluso nos puede pasar que se combinen las tres vías de adquisición. En ese caso, la fobia y el miedo es más intenso. Bueno, modelo de revaluación. El modelo de la expectativa también. Bueno, modelos importantes que han dado explicaciones interesantes a por qué adquirimos fobias. En ética y biología hay poquitos estudios. Estudios con gemelos. Y voy al modelo de barro, ¿no? El bio-psicosorcer integrador que, bueno, parece ser de los más sólidos en este campo. Vamos al tratamiento. Pues exposición. ¿Qué podríamos decir aquí? La amígdala tiene que aprender que esto que me da miedo, bueno, pues no tiene consecuencias. Así que, mediante habituación, la exponemos a la situación o al estímulo aversivo y fóbico. Y, bueno, pues va aprendiendo un poquito. Dentro de la exposición la tenemos de distintos tipos. Exposición en vivo, en imaginación, realidad virtual, de sensibilización sistemática, tensión muscular. Esa se utiliza sobre todo en sí. El que utilicemos de un tipo de exposición u otro, pues va a depender del tipo de fobia. Hay fobias que no nos van a permitir una exposición en vivo y en directo, ¿vale? Me da miedo la negligencia médica. Ahora, pues vamos a exponer, pues tenemos que utilizar otro tipo de vías. Y también va a depender de las preferencias tanto de paciente como de tercente. Bueno, ¿en qué consiste la exposición? Es la presentación de la situación ansiógena y, por tanto, evitada. Enfrentamiento de la misma hasta que vaya disminuyendo el malestar. Bueno, hay distintos aspectos implicados en todo esto. Aspectos cognitivos, expectativa, ¿vale? Eso cuando veáis las explicaciones, aparece explicado. Las explicaciones de por qué adquirimos la familia. Bueno, pues vamos a la exposición en vivo, que es la que mayor validez empírica tiene y de las más eficaces. Es confrontar al paciente a su estímulo fóbico. Lo hacemos en un ambiente controlado. Puede ser dentro de la consulta, puede ser en el ambiente natural del paciente, que ahí sería autoexposición, o puede ser una combinación de ambos. Cuando lo hacemos con la máxima intensidad, bueno, pues tenemos la técnica de inundación, que ya a estas alturas de la carrera deberéis conocer. Y cuando es una intensidad gradual, bueno, cuando lo vamos haciendo gradualmente, es decir, se hace una jerarquía del estímulo aversivo de menor a mayor intensidad, es la exposición gradual o progresiva, que suele ser la más habitual. Es menos aversiva y el paciente tiene mayor adherencia con este tipo de exposición. Puede ser en una única sesión, puede ser en varias. Muchas veces en la exposición en vivo va a haber también una parte de modelado, modelado participante. Vamos a tener al terapeuta explicando y haciendo él mismo las estrategias de afrontamiento y las habilidades de las cuales va a carecer muchas veces el paciente. Entonces es bueno que lo vea primero hacer en el terapeuta. Bueno, cuando no sea posible, pues utilizaremos exposición en imaginación y en realidad virtual. ¿Esto cuándo es útil sobre todo? Pues lo decíamos antes. Bueno, pues cuando las situaciones ansiógenas son difíciles, por ejemplo, miedo a las cuevas. Cuando son esporádicos, me da miedo la tormenta. Vale, pues aquí para poder hacer una exposición en vivo vamos a estar siempre dependiendo del clima. Cuando son impredecibles o incontrolables, como tormentas, repetimos, accidentes. Cuando son impracticables, me dan miedo los monstruos o las catástrofes. Cuando no son económicos, como por ejemplo el avión, o cuando el paciente está muy reticente a poder hacer una exposición en vivo. Vamos a la exposición en imaginación. Evocamos en nuestra imaginación el estímulo ansiógeno, el estímulo aversivo. Esto implica que probemos previamente qué capacidad de imaginar tiene el paciente. Cuida con esto, ¿eh? No todos tienen buena capacidad de visualización. Esto es importante. Así que, bueno, también conviene en estos casos entrenar previamente para ver un poquito la capacidad imaginativa del paciente pues con escenas neutras o ajenas al problema. ¿Qué ventajas tiene? Pues, bueno, parece que tenemos mayor control, ¿no? Es muy flexible. Podemos repetir las veces que queramos. Bueno, cuando los estímulos sean extremos, lo normal es que el paciente evite o quiera escapar. Pues, sobrecorrección. No, mal. Aquí tendrías que aguantar. Y, bueno, alteramos a conveniencia el contexto. Otros tipos. Exposición en realidad virtual. Es un sistema computerizado con imágenes en 3D que ocupan todo nuestro campo visual. Es bastante interactivo porque, bueno, a un simple movimiento de cabeza o de cuello del paciente está teniendo una respuesta directamente en el sistema digital. Hay pocos estudios. Está en fase inicial, pero, bueno, tienen resultados prometedores de momento. Consta de un casco, el ambiente virtual automático que hemos explicado y con respecto a la eficacia que lo tenéis en vuestro manual también. Es más eficaz que el tratamiento. Aunque la imaginación en determinadas fobias es igual de eficaz que la exposición en vivo que recordad que es la más eficaz para determinadas fobias. Y también a veces va a añadir la técnica de la realidad aumentada, que es, bueno, superponer imágenes, ¿sabes lo que es, no? Tanto reales como digitales. La desensibilización sistemática que se basa en los principios de inhibición recíproca y contracondicionamiento. Mediante imaginación exponemos la situación aversiva o ansiógena al paciente al mismo tiempo que estamos provocando una respuesta que sería incompatible con el miedo, como, por ejemplo, relajación. Bien, la tensión muscular aplicada. Lo veíamos antes, la hemos nombrado y hemos dicho que es especialmente efectiva para SID, para fobia a la sangre con desmayo. ¿Y en qué consiste? Pues es una exposición más ejercicios de tensión muscular. ¿Qué aumentamos con eso? Pues la tensión arterial y, por tanto, disminuye la probabilidad de mareo ante la sangre. Otras técnicas, bueno, pues la exposición interoceptiva es muy útil en claustrofobia y la EMDR. Pero aquí faltan estudios todavía. Terapia cognitiva, pues es eficaz también. En determinadas fobias las estáis viendo ahí. Tenemos claustrofobia, fobia dental sobre todo, tiene resultados muy buenos aquí y miedo a volar. Más que un tipo de exposición, pues sobre todo es un componente de determinados tratamientos de exposición. y afecta y trabaja sobre el estímulo fóbico a la hora de sobreestimar sus consecuencias negativas y su peligro y a la hora de la catastroficación. También trabaja sobre la ansiedad. No resulta mucho más eficaz que la exposición sola. Y aquí, bueno, si la combinamos con exposición, respiración controlada y relajación, lo hemos dicho antes, enfobia dental, entre otras cosas, tiene resultados muy buenos. Reduce el rechazo y el abandono al tratamiento. Y además podemos, se ha demostrado que aumenta el tiempo de exposición que aguanta el paciente. Bueno, el tratamiento farmacológico nunca sería el tratamiento de primera elección en fobias. Además, no suele haber fármacos. Además, es que las fobias específicas no suele ser una patología que comorbilice con demasiada frecuencia. Hay otros tratamientos que sí que comorbilizan con muchas otras patologías, pero no es el caso de las fobias específicas con depresión y como resultado, ¿no?, de lo que condiciona tu vida, pero no suele comorbilizar. Esto lo decía por el hecho del tratamiento, bueno, pues del tratamiento farmacológico. Bueno, pues continuamos. El programa que propone un poquito el tratamiento. Lo primero es afianzar bien la alianza terapéutica. Recogemos información. ¿Qué objetivos tenemos en estas primeras sesiones? Un buen rapor. Ganar la confianza del paciente. Acabar con la incertidumbre inicial que tienen con respecto a este tipo, ¿no?, de trastorno, también de tratamiento. Involucrar al paciente, explicarle que va a tener un papel activo, eso le da cierto control sobre la situación. Conseguir un compromiso con el paciente que no se sabotee. Aumentar su motivación, su autoeficacia. Enseñarles, ¿no?, en su historia personal qué orígenes tiene su fobia, qué lo está manteniendo. Bien, acciones que podemos ir llevando a cabo. Bueno, pues mucha psicoeducación también en las primeras sesiones. Explicación de qué es la fobia específica y la ansiedad. Devolvemos los resultados una vez que hemos hecho la evaluación con cualquiera de los instrumentos que los tenéis en el libro, en el apartado de evaluación, que se utilizan para este tipo de patología. Bueno, usamos metáforas, ejemplos. Hay que hacer explicaciones personalizadas al paciente que tengáis delante. Eso es importante. Tienen que entender algo que es un poquito complejo. La metáfora nos va a ayudar mucho aquí. Bueno, pues una información que es escarecedora. Normalizar. Vamos a normalizar la aparición de la ansiedad. Es normal que sepan que determinadas situaciones producen miedo, que es adaptativo. Y ahí les hablamos de esa diferencia entre la fobia y el miedo normal o adaptativo. Bueno, pues le presentamos al final el tratamiento y se lo justificamos. Eso en las primeras sesiones. Vamos a la motivación. Es muy importante. Yo no soy partidaria de explicar exactamente. Siempre me gusta explicar el tratamiento al principio de coger un caso, un paciente para que sepan que vamos a trabajar. Pero cuidado con entrar en detalles del tratamiento al menos en la primera sesión. Son pacientes que pasan mucho miedo. Contarles que precisamente su tratamiento consiste en pasar todavía más miedo pues no les ayuda. Es probable que no nos volvamos a ver en terapia. Entonces, todo a su tiempo. Me interesa mucho motivarlos. Nos interesa mucho motivarlos en las primeras sesiones. Pues estrategias motivacionales para empezar les reforzamos en su decisión de haber acudido a pedir ayuda. Podemos utilizar protocolos como las entrevistas motivacionales famosas. La de Miller y Roling. Ajustamos expectativas y objetivos. Llevamos todo el tiempo haciendo refuerzo contingente en el proceso. Entrenamiento en habilidades. Antes de exponerlos les vamos a entrenar en manejo de habilidades. Suspiración, relajación, reestructuración cognitiva. Las tenemos que personalizar. De nuevo, información. Les daremos material escrito sobre su problema. Bien. Tensión aplicada en el caso de la ASID, de la fobia, la sangre. Vamos al reconocimiento del estímulo fóbico. Bueno, por la exposición lo primero que tiene que hacer o como tiene que empezar es identificando clarísimamente los estímulos fóbicos. Tienen que estar perfectamente reconocidos y con qué frecuencia forman parte de su día a día. Los describimos detalladamente. Vemos los parámetros del miedo que están afectando personalmente al paciente. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver, vamos para que lo entendáis. Un ejemplo, miedo a los perros. Vamos a detallar bien el estímulo fóbico. ¿A qué tipo de perro? Perros grandes, perros pequeños, perros atados, también te darían miedo si pasas por una casa y lo estás viendo atado, el acercarte a la valle, qué ladre, qué te produce, si vas acompañado, el color a veces incluso de la raza. Es decir, todos estos son los parámetros que están describiendo un poquito mi estímulo fóbico. Y de menos a más cuando yo haga una jerarquía gradual voy a combinar para dar lugar a distintas situaciones ansiógenas distintos parámetros. Esto lo habéis entendido más o menos, ¿no? Bien, bueno, pues situaciones que sean reales y probables en su vida cotidiana si es más efectivo el tratamiento. Bueno, incluir una situación de reacción fóbica intensa, ataque de pánico más adelante, ¿bien? Y hablar un poquito también sobre las que hemos visto antes. Bueno, pues aquí tendríamos la jerarquía, ¿no? La construcción. Seleccionamos y ordenamos los estímulos fóbicos de menor intensidad a mayor intensidad. Distintos niveles de miedo. Construimos, ¿no? Nuestro termómetro del miedo desde la mínima ansiedad hasta la máxima. ¿Cómo lo vamos a construir las fases de evaluación? Es cuando habremos conseguido toda esta información a la hora de combinar parámetros y hacer una jerarquía efectiva. Las usas, unidades subjetivas de ansiedad, ¿vale? Vamos a utilizar y a construir una jerarquía por cada fóbica. Lo vamos a mezclar distintas cosas dentro de la misma jerarquía. Cuanto más diverso sea, mejor. Es un tratamiento más completo. Bueno, también podemos utilizar diversidad a la hora de presentar el estímulo. Protocolos diferentes, dispositivos multimedia. Tiene que ser una jerarquía que sea realista, que sea viable, que sea práctica. En fin, que pueda llevar a cabo el paciente. Bueno, puede ser cerrada desde el principio o, y es lo más habitual, que vaya siendo más flexible conforme vamos avanzando con la terapia. Según vayamos conociendo a nuestro paciente, podemos ir añadiendo e incluso quitando cositas. ¿Vale? Bueno, pues presentamos el estímulo. ¿Qué es la presentación? Es una situación real, una situación en donde vamos a impedir la evitación y el escape. Lo hemos visto antes. Se puede hacer en consulta en el ambiente natural del paciente, que sería la autoexposición, o una combinación de ambas, que es lo más normal. ¿Vale? Presentamos, repito, impedimos el escape o la evitación. Hemos dicho antes que puede ser gradual o puede ser brusca. Brusca es más rápida, pero tiene una serie de desventajas. Conseguimos menor adherencia, es lo que os he dicho antes, no va a volver si lo pasa demasiado mal. Con lo cual, hay mayor tasa de abandono y tiene que ser tan brusca como pueda tolerar el paciente y cuidado con esto. Bueno, ahí tenéis las duraciones aproximadas. ¿Cuándo vamos a finalizar? Pues tenemos tres perspectivas a la hora de finalizar la presentación. La de la habituación, que dice que vamos a terminar cuando veamos que el paciente ya no desea escapar, su ansiedad se ha reducido. Aprendizaje correctivo, aprende que no sucede la consecuencia temida, que es muy rara y que además la ansiedad que lleva a cabo la puede afrontar. Y la de la autoeficacia, está expuesto hasta que siente que tiene control, tiene manejo, tiene ciertas herramientas que le permiten manejar la situación. A veces también le hacemos escribir antes qué cree que va a pasar, y una vez que ha terminado y se ha expuesto y ha pasado todo su miedo, ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué compare? Es otra manera de aprender. Bueno, vamos todo el tiempo valorando la ansiedad. Estamos muy pendientes a la ansiedad que está mostrando el paciente. Si tiene de masada algunas estrategias que le pueden ayudar es verbalizar lo que está sintiendo o utilizar estrategias que le hemos enseñado anteriormente cuando hablábamos de las estrategias de afrontamiento o habilidad, esas que el propio terapeuta modelaba. Si al final fuese necesario un escape temporal, si fuese una cosa muy crítica, pero tiene que volver de nuevo. Y bueno, con respecto a las conductas defensivas temporales también y al principio, se tienen que ir eliminando gradualmente. Vamos repitiendo todo el tiempo y pasamos de paso de la jerarquía solamente a cuando hemos superado el anterior, nunca antes. Hacemos una reflexión sobre qué ha pasado, cómo se ha sentido, qué problemas ha habido. Esto es más de lo mismo. Son cosas que hemos visto ya, las tenéis en el Power igualmente porque son resúmenes, pero nada. Bueno, el programa de mantenimiento vale, pues autoexposición se recomienda conforme aprendan al final estrategias para manejar y convivir con su fobia si no siguen manteniéndose o practicando cuando ya se les dé la alta va a volver. Así que el programa de mantenimiento es importante. Tiene que durar unos meses, tiene que ser supervisado, es una revisión de lo aprendido, hay un compromiso con el terapeuta y bueno, se tiene que hacer la autoexposición en vivo y además la vamos registrando y tiene una duración de unos seis meses. También se puede hacer en una única sesión, esto es un caso especial, no de exposición, sirve para la mayoría de las fobias específicas, puede ser de tres horas como máximo, es para pacientes con características muy determinadas. Bueno, pues se evalúa el problema, se construye la jerarquía, se le deja muy claro que es una sesión solo de comienzo, le toca trabajar a él en su ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, tiene que ser una exposición en estas tres horas sin escape, gradual, lo mismo que hemos visto solo que concentrado en una única sesión. Le va a convenir grabarla para volver a esa grabación después, cuando esté en casa, cómo lo hice, cómo lo superé, porque repetimos que en su mantenimiento y en su autoexposición tiene que repetir lo que ha aprendido. Pues es un caso especial, es poco frecuente, la verdad. Bien, lo que estábamos diciendo, ¿no? La autoexposición, no solamente son las sesiones de exposición en la consulta, sino que luego le toca hacer deberes, le toca hacerlo en su ambiente natural, incluso en el programa de mantenimiento del que acabamos de hablar, cuando ya ni siquiera venga a consulta. Bueno, pues se va a exponer en su ambiente natural. Necesita una guía, información que le vamos a dar nosotros, dejaremos desarrollados los ejercicios que tiene que hacer y autorregistros, tendrá que ir registrando toda esta información. Necesitará de un coterapeuta, ¿qué es un coterapeuta? Es la persona del entorno, ya hemos hablado de esta figura antes, ¿no? Del paciente, que le modela, que le anima, que le refuerza. Según la fobia, tendremos que entrenar nosotros previamente a este coterapeuta y no siempre estará presente, lo combinaremos con una autoexposición en la que él esté solo. Bueno, puede ayudar al terapeuta al principio, ¿vale? Y de nuevo, pues las estrategias de afrontamiento, ¿no? Respiración, relajación, las tiene que utilizar. Es importante la persistencia, si no hay persistencia, si no persiste, no vamos a conseguir nada. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tienen miedo se van, ¿no? Ahí es bueno decirle quizás no has esperado lo suficiente, ya sabes que eso es la constancia, hasta que suceda cualquiera de los otros tres casos que hemos visto antes, ¿no? Habituación, aprendizaje, etcétera. Bien, bueno, pues más consideraciones, la medicación, ya hemos dicho que no es quizás el tratamiento de primera elección. Dejarle claro que la evolución nunca va a ser lineal, ¿no? la recaída forma parte del proceso. Que la evolución a veces sucede a distintos niveles, a lo mejor a nivel conductual estamos avanzando bastante, ya no hacemos escape o evitación, sin embargo, fisiológico y emocional todavía seguimos revueltos, no tiene por qué ir todo junto de la mano, ¿vale? Que la recaída, repito, lo he dicho antes, forma parte del proceso, la reconceptualizamos y la aprovechamos para aprender que he fallado, ¿qué puedo hacer la próxima vez? Esto es normal, es natural, la naturalizamos. Bueno, aquí tenéis, esto está sacado de vuestro manual, la tabla 4, concretamente, que os habla de los tratamientos para qué tipo de fobias serían más eficaces, lo hemos dicho antes. No todos los tratamientos, bueno, no todos los tipos de exposición son igualmente eficaces para todas las fobias, aquí tenéis un resumen bastante bueno. Estas son las limitaciones, bueno, pues las investigaciones son muy escasas, son muy heterogéneas, las muestras son pequeñas, además, bueno, son de entornos no clínicos. ¿Qué más cositas? Tendríamos que saber si la habituación, el aprendizaje correctivo o la autoeficacia, cuál de las tres es la más indicada para saber la duración de las sesiones, cómo superamos cada paso de la jerarquía o cuál es la más pertinente, en qué casos. Todo eso tampoco está bien investigado. La exposición intermitente, bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Una serie de cuestiones que merece la pena seguir investigando porque los resultados no son esclarecedores. Bien, bueno, con respecto al futuro, pues las nuevas tecnologías, lo vamos a ver, es una constante que se va a repetir en los demás temas. El futuro está en la tecnología, en terreno, móvil, realidad virtual, realidad aumentada, ¿vale? Bien. Bueno, aquí ya tendríamos las preguntas también del manual y si os parece, vamos a empezar con el caso clínico. ¿Os ha quedado más o menos claro el resumen, ¿no? Un poquito en lo que es, bueno, esto aquí ya, en modo, caso clínico, ¿no, Juan? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Bien, vamos a verlo. Antonio es un hombre de 52 años, divorciado desde hace tres, convive con su pareja actual y su hijo de 12 años en la capital y trabaja como administrativo. Solicita atención psicológica por su miedo a lugares cerrados, muy específicamente a los ascensores. Piensa que quedará encerrado y morirá asfixiado. El problema comenzó cuando era pequeño, a los nueve años. Jugando con otros niños al escondite, se metió dentro de una caja y experimentó mucha angustia al verse encerrado y sentir dificultades para respirar. A partir de este suceso, empieza a desarrollar ansiedad cuando se encuentran en lugares cerrados y especialmente en ascensores, los cuales evita sistemáticamente desde entonces. Informa de cierto episodio en el que siendo adolescente vio una noticia por televisión sobre cuatro personas que fallecieron debido a un fallo del ascensor en el que montaban, sintiendo él una gran angustia al escuchar esa noticia. Antonio explica que este problema está condicionando seriamente su día a día, pues él vive en un octavo piso y siempre tiene que subir andando. En la anterior casa donde convivía con su exmujer, al ser una planta baja, no tenía que enfrentarse al ascensor diariamente. Entre otros problemas que al paciente le supone en los espacios cerrados, explica que tiene que dejar la puerta entreabierta cuando está en el baño, ya que si la cierra del todo se siente muy incómodo. En la entrevista, Antonio informa no haber sido atendido anteriormente por su problema ni haber buscado nunca ayuda. Tampoco padece otros problemas psicológicos. Con respecto a la sintomatología principal experimentada en las situaciones mencionadas, Antonio refiere palpitaciones, disnea, sensación de asfixia, cierta presión en el pecho, sudoración, contracciones, estomacales, bueno, informa que por sí mismo ha intentado en alguna ocasión subir en ascensor, siempre acompañado por su pareja u otra persona de confianza, pero al no irle bien en esas experiencias ha desistido. A los 27 años intentó alguna vez por su propia cuenta afrontar la situación, pero una de las pocas veces que dio el paso se quedó encerrado durante 8 minutos, motivo por el cual ya abandona definitivamente sus intentos de superación del problema. El paciente comenta también que esta situación está dificultando cada vez más su día a día, pues recientemente han introducido nuevas funciones en su trabajo que le obligan a subir de planta, son funciones que tiene que llevar a cabo en otras plantas. Así que tiene que subir a planta varias veces durante la jornada, aumentando considerablemente por tanto el número de veces que se ve obligado a coger el ascensor. Ya no solamente a un aumento físico por subir escaleras, sino un tiempo que desperdicia por muy considerable. Además, pocos días antes de comenzar la intervención ha tenido cita con un especialista médico en el hospital teniendo que subir las 10 plantas andando. Bueno, Antonio muestra una actitud al tratamiento muy positiva, desea normalizar este aspecto de su vida cotidiana ya que es algo que le acompaña desde la infancia prácticamente y desea poder usar el ascensor o permanecer al menos en sitios cerrados como cualquier otra persona. Esto es un caso de libro, pero vale, ojalá nos vinieran más de estos a consulta, no son tan específicos. Bueno, es verdad que en fin de aprovechar lo máximo la tutoría he ido ligera en la exposición, pero bueno, como tenéis el power que era muy visual y vais leyendo conmigo, espero que os no hayan quedado cositas porque es lo que os iba a preguntar de lo que hemos visto en esa primera media hora de clase, ¿qué os suena de lo que estáis viendo aquí? ¿Qué os suena? ¿Os suena algo? ¿Habéis identificado alguna de las cositas de las que hemos hablado en la primera media hora? No tiene por qué. Sobre eso, en la adquisición de la fobia. Venga, por ejemplo, ¿qué vemos aquí, Juan? Venga, muy bien, sí. Bueno, el caso de los nueve años. Haciendo la fobia por experiencia directa, efectivamente, pero aquí hay más cosas, porque luego, ¿qué le pasa de ese lado del estrés? Luego también ha tenido un aprendizaje observacional. Muy bien. Más que observacional por transmisión de información. Eso es. Observacional sería, ¿vale? A ver, creo que tengo aquí, pues mirad, esto cuando vayamos a exposición en imaginación, ¿no? Sí. Observacional sería estar viéndolo en ese momento. Observacional sería si él estuviese presenciando por cámara o en directo ese accidente de ascensor donde fallecen cuatro personas. Son dos vías diferentes. Pero aquí sería por transmisión de información esa noticia tan tremenda que ve en el telediario, ¿no? Que él además refiere que vive con una sensación de angustia, de pánico. ¿Os acordáis? Hemos visto en el tema que adquirimos las fobias de tres maneras y que a veces se pueden combinar, con lo cual el miedo es todavía más intenso. Pues aquí se le han combinado al paciente estas dos. Una experiencia directa suya, ¿vale? Y además, bueno, pues esta tercera vía mediante transmisión de información. Aparte que se mantiene por otra experiencia directa. Él llega a quedarse atrapado, ¿no? Cuando lo intenta por su cuenta el hombre en la veintena, pues también se queda durante ocho minutos atrapado, con lo cual ya desiste totalmente. Sí, sí, aquí tenemos un combo muy completo. Venga, ¿qué más cositas os han sonado de las cosas que hemos visto? O sea, esto me va a interesar porque cuando os venga un paciente así en consulta, es bueno que de momento ya vayáis viendo cositas. conforme os va hablando vais apuntando vosotros cosas. ¿Qué más cositas? Hemos visto que son muy prototípicas de este trastorno. También lo que he visto que ha tratado de superarlo muchas veces, también con ayuda de su mujer. Venga, muy bien. Y tampoco ha podido. Bien, bien. Eso lo veíamos antes con este tipo de evitación sutil, ¿no? O de conductas de seguridad. Venga, me subo al ascensor pero me subo con alguien y alguien de confianza. Bueno, para empezar el tratamiento no estaría mal pero no queremos eso. Lo puede estar siempre dependiendo de alguien. Las conductas de seguridad deben ser eliminadas con el tiempo conforme vamos avanzando en el tratamiento. Efectivamente, lo ha intentado pero lo ha intentado de aquella manera y como ha tenido miedo se ha retirado. Aquí es cuando tendríamos que decirle lo que te ha pasado es exactamente lo que estamos esperando que pase. Por eso nos estamos exponiendo. Tienes que pasar miedo. ¿Has pasado miedo hasta ahora? Prepárate porque ahora vas a pasar tres veces. Nunca se le dice esto. Esto os lo cuento ya vosotros pero se lo vamos a decir con mucho cariño, con mucho tacto, con mucha habilidad. Era lo que veíamos en la última clase las habilidades del terapeuta. Cómo vamos a tener que decir cosas para los que a lo mejor no están preparados aún para escucharla con cierto tacto. Bueno, más cosas que podríamos ver aquí. Va evitando, lleva evitando toda la vida esto. Se compra una planta baja al principio con su mujer con lo cual, bueno, ¿cuándo ha venido? Pues también lo hemos visto en la explicación del tema cuando su situación actual, su vida ha cambiado y ya no le queda más remedio porque tiene que estar usando el ascensor mucho más de lo que hasta ahora podía hacer. ¿Vale? Bueno, pues le han puesto funciones tres pisos más arriba. Vive en un octavo piso, se le ha complicado la vida por circunstancias nuevas. Luego también me ha dado la atención que ha visitado al médico. Entonces, a mí me gustaría saber si ha ido al médico y si está tomando algún fármaco. No tenemos información sobre esto, ¿vale? Ha ido al médico por otra cosa, pero ahí es una pregunta muy buena, David, porque realmente esto lo que viene a decirte es que muchas veces llega un momento en que dices ¿cuál ha sido el punto de inflexión que te ha hecho venir a consulta? Y muchas veces te van a contar un caso recientemente donde él ha dicho bueno, no puedo más con esto, me he tenido que subir diez plantas de un hospital que tenía la consulta de la décima planta y es que ya no puedo más, ¿vale? No estaría relacionado, no es una visita médica por este problema. Cositas que nos llaman más la atención, bueno, pues hemos dicho lo de que va evitando, ya no ha pedido ayuda hasta ahora. No ha venido a tratamiento, ¿por qué? Porque ha aprendido a vivir con este problema. ¿Cómo? Pues evitándolo. ¿Cuándo ha tenido que venir? Cuando ya no ha quedado más remedio. Cositas no comorbiliza en un momento dado lo pone en el caso, no tiene otros problemas psicológicos. Será de los problemas psicológicos, las fobias específicas, que menos comorbilidad tengan, lo hemos dicho antes. Comorbiliza, puede ser que se dé con otros trastornos, pero no sería un trastorno que se preste especialmente a eso. Me interesa otra cosa. Venga, dice, a partir de la generalización. Venga, muy bien. A partir de la generalización empieza a desarrollar la sociedad cuando se encuentra en lugares cerrados. Sí, de hecho, su aprendizaje es al meterse en una caja cerrada, ¿vale? En ese momento él siente claustrofobia. Muy específicamente con ascensores, que sería quizá lo que, porque este hombre no se ha vuelto a meter una caja cerrada, ¿qué sería, en teoría, lo más parecido a esa caja cerrada que le provoca esa primera experiencia? Pues un ascenso. Pero aparte de eso, también, como tú has dicho, va generalizando espacios cerrados hasta el punto de que no puede cerrar la puerta de un baño que necesitamos intimidad, ¿no? Eso parece que es un aspecto. Sí, 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 lo del cuarto de baño, ¿no? Tiene que dejar siempre la puerta entreabierta. Conforme ha dicho eso, estaba pensando, ya en una consulta si yo he cerrado la puerta a la voluntaria y ahora me desiente agudido. Y además, fíjate, cuando lo hacemos, cuando los ponemos en el ambiente de consulta, estamos haciendo la exposición ahí en consulta y como jerarquía en un momento dado en una sesión más avanzada y ahora vamos a cerrar la puerta y ahora vamos a apagar la luz. Cuida con esto. Y ahora voy a salir de la consulta. Cuida con estas cosas. También depende, a lo mejor eso no le da miedo, por eso es importante ver los parámetros. Ahora veremos cómo es hacer eso. Y más cositas, bueno, por la sintomatología. Antes hemos hablado de síntomas físicos, cognitivos, motores, ¿no? ¿Qué sintomatología tiene? va a tener resonanzas magnéticas. Pues, me lo imagino. Bien. Ahora me sé de venta. Bueno, tienes otra opción que es empezar un tratamiento. Habéis aprendido mucho de fobias, a lo mejor merece la pena, ¿vale? Bien, sintomatología física ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que siente este hombre? Pues, contracciones estomacales, sudoración, sensación de asfixia, disnea, todo esto. Bueno, pues, pues aquí estaríamos viendo, a ver, un momentito. Sí, Cristina, ¿estás diciendo algo? Tienes que conectarte, exacto, el micrófono. Sí, pero a lo mejor con los cascos no se oye, puede ser por el auricular que lo tengas conectado y por eso no te estamos oyendo aquí. Ahora. No, no sé si es que era, no se oye, ¿eh? Sí, sí, puede desconectar el auricular. por los auriculares, pero me parece que lo he hecho ya y tienes el micrófono ahora mismo sin conectar. A lo mejor si quitas los auriculares y conectas el micrófono. ¿No? Bueno, pues si lo quieres escribir, ¿vale? Te leemos igualmente. Bueno, de acuerdo, pues, os llega este caso. A ver, me ha gustado esto, ¿vale? O sea, así lo haremos. En cada patología haré una explicación muy rápida, muy breve, muy resumida y luego nos iremos a un caso clínico. Estad atentos porque en el caso trataremos de recoger las cosas que hayamos visto. Y además esto, ya os lo he dicho, es importantísimo de las primeras sesiones cuando empecéis con el paciente y ya dando cabos desde el principio. Os llega este caso ¿qué hacéis? Chicos, ¿cómo programaríais un tratamiento con esto? No hace falta que me hagáis un cronograma perfecto, evidentemente. Vamos a hacerlo una cosa como muy general. Primeras sesiones, sesiones intermedias y sesiones finales. Venga, a ver, ¿qué se anima un poquito? ¿Qué haría cuando llegue este caso? Bueno, yo lo primero, lo que haría sería en la primera sesión decirle que lo vamos a conseguir, que vamos a trabajarlo, que le voy a acompañar en todo lo que necesite y que se puede superar. Venga, muy bien, muy bien. Vamos a trabajarlo y lo vamos a conseguir. Venga, cuidado con eso. David, dices una cosa muy importante, ¿vale? Es importante motivar de la manera adecuada al paciente. Os explico. Si vendemos un éxito, lo que podemos vender es que este tratamiento funciona. La ciencia nos ha contado que es así, está validado, que ha funcionado con otras personas que pueden tener incluso menos recursos que el paciente, que son menos recursos, menos factores de protección, menos inteligencia, menos formación, dependerá, ¿no? Así que con él también tendría que funcionar. Pero cuidado con asegurarle un resultado satisfactorio porque puede no llegar. Dependerá de cómo trabaje él. Y en ese momento se sienten muy frustrados, muy desmotivados y perdemos mucho. No se le mienta nunca al paciente, hay que ser, lo poníamos antes, objetivos y metas realistas. ¿Dónde me quedaría yo? ¿En qué funciona? En que la ciencia ha demostrado que esto funciona, ¿vale? Y que va a depender de ti. Le damos un papel activo. Recordar esto, o sea, un resultado positivo, ¿vale? El asegurarles el resultado positivo, primero no podemos saberlo porque como no te trabaje el paciente, le dé mucho miedo o esté bloqueado, no va a avanzar. Ya el psicólogo me dijo que lo iba a conseguir y ahí conseguimos algo muy contraproducente. Pierden la fe en la terapia y los psicólogos responsabilizan. Nunca se le mienta al paciente, jamás. Podemos evitar dar información que sabemos que no va a ser de utilidad en este momento del tratamiento pero para darle en todo caso más adelante. Si nos pregunta ya veríamos incluso cómo dar determinada información pero es importante no mentirlo. Es una intención muy buena pero motivamos de otra manera porque como no llegue el resultado es contraproducente. Bueno, ¿qué haríamos? Muy bien, muy bien. Se le refuerza, has hecho bien en venir aquí, lo veíamos antes, ¿no? Y empezamos con la motivación. Admitimos al paciente a consulta. Conforme nos está hablando ya vamos viendo un poquito qué le pasa. y lo evaluamos. Le pasamos a alguno de los instrumentos que aparece en la parte de evaluación del tema. Pero vamos, si no hay unas escalas, estas creo que no venían. La CLQ que es el cuestionario de claustrofobia, por ejemplo. La CFA que es el cuestionario de fobia a los ascensores. Me parece que os lo he incluido aquí para que lo veáis. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Y esta entrevista, una entrevista conductual para la evaluación de las fobias. Una vez que ya sabemos que este paciente es un paciente fobico, le vamos a pasar esta entrevista. En esta entrevista, ¿vosotros lo veis bien? Sí. ¿Veis bien lo que pone? Es que yo lo veo regular. Si no, lo amplío. Para vosotros lo estés viendo vosotros, esto va por distintas secciones. La primera son sus datos personales. En el segundo bloque es información sobre el problema del paciente. Y veis las preguntas que se hacen. Información sobre tratamiento médico que ha podido llevar. Bueno, información del paciente sobre tratamientos médicos psicológicos. En fin, vamos delimitando un poquito más su fobia con esta entrevista. Esa es la entrevista conductual. ¿Vale? Y luego, bueno, pues una evaluación sobre la gravedad del caso. Este sería otro de los instrumentos de evaluación que podemos aplicar en la primera sesión. Esto es muy optimista. En la primera sesión, ellos vienen con muchas ganas de hablar. Probablemente nos quedemos sin tiempo. Este tipo de instrumentos es necesario aplicarlos desde el primer momento. Esta es la que os decía, ¿no? Esta es el cuestionario de fobia a los ascensores. Esto ya lo veremos luego. Esta ya se está metiendo un poquito más en faena. Voy a intentar verlo porque si no... Venga, ahora lo veré bien. Pues lo estáis viendo, ¿vale? Tiene que poner de 0 a 10 en distintos ítems. Quedarme encerrado solo en un ascensor. Quedarme encerrado solo y con las luces apagadas. Que el ascensor se pare unos segundos y luego continúe. Lo estáis viendo, ¿no? Una serie de ítems que aparte de darnos información sobre su fobia nos va a venir genial a la hora de construir después la jerarquía, ¿vale? De estímulos aversivos. Vamos a sacar mucha información de aquí. Bueno, pues pasamos estos instrumentos y si nos habrá tiempo hacemos una explicación muy breve de su problema. ¿Te pasa esto? Muy breve, ¿por qué? Porque me voy a meter en la segunda sesión. ¿Qué hacemos en la segunda sesión? Hacemos una devolución, ¿vale? Ya hemos hecho el análisis funcional en base a los resultados que hayamos conseguido en estos test, su puntuación y ya le vamos a explicar muy detenidamente qué le pasa. Es una sesión de psicoeducación ya detenida sobre dos cosas. sobre su problema, origen y mantenimiento, se lo explicamos, qué conducta se está llevando a cabo que lo está reforzando, la sintomatología típica, hablamos, ¿no?, de los distintos miedos, el miedo adaptativo versus el miedo fóbico, se le explica un poquito todo esto que hemos visto nosotros. ¿Qué conseguimos con esto? Calmarlo mucho. La información es poder y le va a hacer sentir bastante tranquilo. No estoy loco, no soy un bicho raro, esto es muy frecuente, me pasa y me pasa por esto, y se cura de esta manera. Y también le vamos a hacer mucha psicoeducación sobre el tratamiento. Ahora sí, vamos a explicarle en la medida de lo posible con todo detalle qué vamos a trabajar con él. Según cómo veamos al paciente, hay información, os lo he dicho antes, que es preferible no contar, ¿vale? Es que se atrevese un ataque de pánico hasta que se lee. No termino de leerlo, ¿lo podéis leer vosotros? Es que sale la portada, ¿no? Si tiene que ponerme en la voz. Me ha parecido a escuchar que hay que, que hay que, en la exposición, hay que llegar a una situación extrema de miedo e incluso inducir un ataque de pánico, ¿es así? En ese caso, la idea es que atraviese el ataque de pánico hasta que se le vaya pasando por sí solo, sin intervenir ni recurrir a fármacos. Sí, efectivamente. Pero bueno, a ver, sobre el papel todo cabe, ¿de acuerdo? Es un poquito la explicación que pone vuestro manual. Sí, estaríamos hablando ya a lo mejor de un caso muy limitante que tiene conducta de pánico. El resultado último sería en un momento determinado someterle, inducirle a eso o incluso inducir en la propia consulta las propias sensaciones de ansiedad. Eso ya lo veremos cuando veamos ansiedad. Estamos en fobia que no deja de ser un tipo de, un subtipo, ¿no?, de ansiedad. Pues no sé, a lo mejor un seo giratorio y empiezas a girarlo para que se maree. ¿Por qué? Porque tengo estrategias de afrontamiento de sintomatología física para reducirla. Entonces, sí, bueno, se le provoca un ataque de pánico. Tiene que ser un terapeuta especialmente entrenado y que sea, porque si no puede ser una situación muy aversiva, se nos puede ir de las manos en consulta, ¿vale? Pero vamos, el fin último sería a eso si el paciente tiene ataques de pánico. Es que a lo mejor el paciente fóbico no siempre experimenta con crisis de pánico, ¿eh? Bueno, pues bien, hablaríamos del tratamiento de lo que hemos dicho, ¿no? Le ponemos un cronograma, se lo justificamos, le explicamos que tiene una validez empírica porque es útil, ¿vale? Establecemos la alianza terapéutica también, vamos estableciendo esa alianza terapéutica y, bueno, le vamos dando el material, lecturas, que tenga información desde el principio, que vaya manejando. Bueno, seguimos con las sesiones. No puedo decir sesión 3, sesión 4 porque ya dependerá del paciente, pero en las siguientes sesiones que hacemos empezamos ya con el aprendizaje de habilidades y de estrategias de afrontamiento. ¿En qué lo vamos a hacer? Pues centradas en síntomas físicos, es decir, relajación, respiración, relajación breve, de pie, sentado, acostado, autoinstrucciones mentales, ya veremos qué es eso. Cuando alguien está teniendo ansiedad, adiós, que no me dé, que no me dé, que me está pasando, ay, mi corazón, no tengo aire. No, es decir, para y en ese momento tienes que darte, ¿no? Las famosas autoinstrucciones mentales. Esas también las construimos con el paciente. ¿En qué consisten? Mensajes totalmente diferentes a los que me suelo dar cuando estoy experimentando ansiedad. Sobre esa adrenalina, ya ha pasado por situaciones parecidas antes, mi cuerpo está reaccionando, en fin, esto se entrena y se le enseña a hacer en consulta. Bien, ¿qué más cositas haríamos en estas sesiones? Bueno, pues modelado del terapeuta, ya lo hemos dicho también antes, ante cualquier otra cosa, si no sabe hacer la respiración, pues nosotros mismos lo hacemos con él o los ejercicios de relajación. Seguimos avanzando, vamos a aprendizaje de habilidades y estrategias centradas esta vez en lo cognitivo, en los pensamientos. Bueno, pues ya sabemos, parada de pensamiento, técnicas de parada de pensamiento, técnicas de reestructuración cognitiva, diálogo socrático, flecha descendente, combate de ideas, autorregistros, los pensamientos distorsionados, se le muestran, todos los que hay para que vaya saliendo a identificar. Siguiente sesión, ya empezamos un poquito con la exposición, vamos a iniciar la exposición. ¿Y qué haríamos aquí? Bueno, pues ya le hemos explicado previamente en sesiones anteriores que este momento va a llegar, ya viene preparado con ciertos recursos y vamos a construir la jerarquía, para eso nos vamos a ir a este cuestionario que estáis viendo. En el caso del paciente, aquí tenemos un montón de información y vamos combinando parámetros de menos a más. Si la exposición es verdad, pues no lo sé, yo qué sé, a lo mejor no siento la misma ansiedad si hay luz en el ascensor o hay un tipo de ascensor que me da mucha ansiedad que es este que es transparente, todas esas cositas. Vamos combinándola, dando lugar a distintas situaciones que describiremos detalladamente porque les pondremos luego a ello. Primero en imaginación, luego en imágenes y luego en vivo. Vale, pues vamos construyendo esa jerarquía, decíamos, de menos a más. Siguientes sesiones, las que sean necesarias. Ya empezamos con la exposición en imaginación. ¿Vale? Bueno, os voy a poner un ejemplo. Voy a leeros una cosita. Exposición en imaginación. La exposición en imaginación, lo mismo, es gradual. Empieza a imaginar esto. Eso es un manual mío, ¿vale? Un libro mío. Pero os quiero leer una cosita. Es gradual también. Empece imaginando situaciones de menos a más ansiosas. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cómo sería una exposición en imaginación? Vamos a verlo con un miedo a las cucarachas, por ejemplo. ¿Vale? Y en un grado ya muy avanzado, donde el paciente ya está preparado, vamos a hacer que se imagine esto. A continuación, cierra los ojos y ponte cómodo. Me gustaría que vayas viendo todo aquello que te voy a ir presentando. Visualízalo. Se acerca la hora de cenar. Sales de trabajar. Vas caminando por la calle. A tu derecha ves una pastelería y observas que en el escaparate están colocando una bandeja con tu pastel favorito. Entras y compras uno. Sales de la panadería y te llega el aroma a pastel. Notas su calor en tu mano. Estás un bocado. Está crujiente, está sabroso. Notas la crema por tus labios. Está delicioso. Pero notas algo raro. Notas un sabor extraño. Algo demasiado crujiente. Miras con horror una cucaracha partida por la mitad dentro de tu pastre. ¡Ay, qué asco! Tenemos exposición. Esto es exposición a la imaginación. ¿Os parece? ¿Os ha gustado? Nada de asco a mí. Que no tienes fobia, ¿verdad? Pues nunca se le hace esto a un paciente recién llegado. Coge la puerta y no le volvemos a ver más. Cuando ya está trabajado vamos a esto. Las de peores, ¿eh? O sea, gente a lo mejor madres muy protectoras que tienen miedo pues a los accidentes de tráfico, a conducir. Hay una... Además, si no recuerdo mal me parece que se viene en el manual. Bueno, pues una exposición en imaginación es leerle cómo le ha llamado la policía para que se presente en el lugar de un accidente y ahí está su hijo y cómo la encuentra muerta. Una cosa, una descripción bueno, pues muy bestial. Se hace así. Estamos exponiendo a estímulos de máxima aversión por los cuales el paciente siente máxima rechazo. Pero esto llegará cuando tenga que llegar. ¿Vale? Os he querido leer este caso para que veáis en qué consiste. Bueno, pues aquí lo vamos haciendo en imaginación. Vale, empezamos con imaginación. Luego nos iríamos a la exposición en vivo, en imágenes. Lo hemos visto antes y no recuerdo mal. Esto era bueno, pues es la escena de una persona que puede tener miedo a las aves, pues le estamos exponiendo a un ataque, ¿no? De un cisne o de un ganso, no sé lo que es exactamente, a un niño. Lo está viendo en fotografías. O una persona con miedo a las arañas, ¿no? Esto es un ejemplo de una consulta cómo estamos exponiéndole a su estímulo aversivo. En estos momentos el paciente nos tiene que ir informando de cómo se siente, que al ser está experimentando todo el tiempo. Y en las siguientes sesiones, pues bueno, pues ya hemos llegado aquí. Vamos a la exposición en vivo. Bueno, es bueno que las primeras las vaya acompañando y ¿cómo es posible o sano conseguir que no te dé miedo? Que se muera. Que se muera. Vamos a ver, no entiendo porque es que no puedes conectar el micrófono, no hay manera. Entiendo que creo que lo que me vas a preguntar sería que si no sería, o sea, que si es sano conseguir perder miedo. Es que está condicionando. Hablábamos de una paciente que todo lo que sea en accidentes de tráfico en la condición le da mucho miedo. No deja que su vieja coja el coche. Está interfiriendo con tu vida. Volvemos a lo mismo. Hay miedos que son adaptativos y que son hasta naturales. ¿Cuándo van a dejar de serlo y se convierten en fobias? Cuando ya está teniendo unas repercusiones ya no solamente en mi vida, a lo mejor en la de mi hija. Mi hija a lo mejor no tiene ese miedo a conducir y yo no le dejo coche, no le dejo que se saque el carnet, no le doy las llaves y esta muchacha pues tiene, hablamos de una persona joven por ejemplo, que dependa de esto. Vamos a la exposición en vivo. Al principio será bueno que el terapeuta acompañe. De menos a más cogemos trayectos cortos. Vamos haciendo esto con cada ítem de la jerarquía. Previamente hemos trabajado mucho en imaginación y viéndolas en fotos o en vídeos. No pasamos al siguiente ítem, lo hemos visto antes, hasta que no se haya superado con la habituación a aprendizaje correctivo o autoeficacia el anterior ítem. Y voy a leeros también de Sosa y Capafons cómo sería realmente una exposición en vivo. Unos pasos. El paciente realiza previamente una relajación profunda con nosotros y se presenta el estímulo fóbico. Estamos en el caso de los ascensores, imaginaos que es un estímulo con el... Bueno, también podríamos hacerlo, nos sacaríamos al ascensor y se lo presentaríamos. Se anima al paciente a que el observe se acerca al estímulo fóbico tanto como nos permita el paciente. Eso sería una exposición pasiva. Mientras, utiliza técnicas de control de la ansiedad que está sintiendo. Respiración, relajación, control cognitivo. Se mantiene el estímulo hasta que el paciente se sienta cómodo en su presencia o sienta algún tipo de ansiedad que, bueno, para él es asumible. Se anima al paciente a que sea él o ella quien se acerque lo más posible al estímulo fóbico y estaríamos en la exposición activa. Se le anima a que se mantenga en esa situación con actitud de dominio no de resignación, no de miedo. Venga, estoy dominando, estoy controlando. Bien, cuando el paciente se siente cómodo en la situación fóbica se interrumpe este ensayo conductual, se interrumpe el experimento para conversar. Hablamos con el paciente sobre la experiencia que ha vivido. Se realizan más ensayos, se va aumentando el nivel de cercanía y contacto con el estímulo fóbico. Vale, ahora vas a abrir tú la puerta. Ahora vas a entrar tú. Ahora, en lugar del primer piso vamos a ir al segundo. Tenemos aquí un invitado. Vale, vamos al segundo. Qué bonito. ¿Quién es este alumno tan joven? Bueno, y bueno, lo vamos haciendo gradualmente. Vamos subiendo de piso cada vez más con distintos tipos de ascensores. Estos que son transparentes, estos que se abren las dos puertas. Bueno, eso lo veríamos, vuelvo a repetirme, cuando hayamos construido la jerarquía, donde hemos visto todos los tipos de parámetros que puede tener este estímulo. Bien, y se van programando tareas graduadas que vayan consolidando los avances logrados. Bueno, ya nos iríamos a las de autoexposición. A partir de estas sesiones el paciente tiene que autoexponerse, tiene que establecer metas realistas, tiene que elaborar un cronograma, un calendario que conduzca a una autoexposición regular que nos vaya a garantizar la repetición y la profundización y además saber qué ha podido hacerlo. Todo eso lo va a ver si tiene su cronograma específico. Aquí lo estamos haciendo en general, pero esto va tal día, de tal hora a tal hora, voy a intentar esto. ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Qué es sentido? Bueno, confecciona un plan que contenga los pasos intermedios necesarios para llevar a cabo y que combine dificultad con ganancias a corto plazo. Es decir, la mejor combinación es que las tareas se superen con facilidad y que dicha superación implique un cambio real a mejor en la vida del paciente. Vaya, que vea que lo que está consiguiendo es práctico. Y bueno, trabajamos los posibles contratiempos que puede haber en la autoexposición. El plan B, ¿qué hago si? ¿Qué ocurre si? Eso también tiene que quedar contemplado. Bueno, vamos entonces a la autoexposición. Tendrán que rellenar autorregistros, los famosos autorregistros. Aquí tenemos un ejemplo de autorregistro típico. En tal fecha voy a hacer esta tarea de exposición. Voy a subir al ascensor. Ansiedad inicial de 0 a 100, 99. Una vez que he terminado, oye, pues la tengo en 60 o ha desaparecido. Siendo muy optimistas, ¿no? Por lo menos en las primeras sesiones, no. O a lo mejor la tengo en 97. Se refuerza eso, ¿vale? Vaya en los 98, ¿no? Cuidado. Es decir, todo aquello que yo vaya consiguiendo, bienvenido será. Otro tipo también de autorregistro. Este está ya más referido a pensamientos, ¿vale? La situación. Estoy en el supermercado y mucha gente estoy esperando la cola de la carnicería. ¿Qué piensas? Me siento mareado, me voy a desmayar. Me lo creo al 90. Al 90%. ¿Cómo te sientes? Pues muy tenso, me falta el aire, siento oleadas de calor, náuseas. Bueno, ¿qué evidencias tienes? Esto estaría haciendo ya una reestructuración cognitiva. Bueno, muchas veces me he sentido mareado y la verdad es que nunca me he desmayado. Nadie se muere por sufrir ansiedad. Esto es desagradable, pero no es mortal. Me creo en los nuevos pensamientos en un 80%. Bien, vamos bajando. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento más tranquilo. Todavía estoy nervioso, pero se va pasando. ¿Entendéis, no? ¿Cómo sería el funcionamiento de un autorregistro de pensamientos en ansiedad? Ni me ayuda, David. Una pregunta. En el autorregistro, o sea, en la autorexposición, nosotros hemos entrenado al paciente para respirar, ¿no? Y para relajarse. Sí. ¿En esta autorexposición también la utilizará? ¿En cuál? La respiración o la respiración. Sí, pero ¿en cuál exposición? ¿A qué exposición te refieres? Perdón. Por ejemplo, cuando se suba un ascensor. Sí. O sea, nosotros le vamos dando estrategias y habilidades. ¿Para qué? Para que si viene el problema las use. Oye, que lo mismo se suba el ascensor y no le falta la respiración al hombre, no hace falta que... Yo te doy todas las herramientas y tú vas a saber cuál utilizar según el problema que aparezca. Tiene que utilizarlo. Por eso previamente tenemos que darle algo. No lo podemos lanzar a los leones sin más. Tiene que tener cierta sensación de control. Le hemos tenido que formar en realización muscular, sobre todo para este tipo de trastornos, ¿no? Que tiene un sustrato fisiológico tan importante. Sí. ¿Y podríamos acompañarle nosotros en la primera o segunda vez? Sí, efectivamente. Además, es lo que he dicho anteriormente. Las primeras sesiones donde ya empieza la exposición en vivo va con el terapeuta. No lo voy a dejar. Subéis al ascensor sol. Se sube conmigo. ¿Qué siente? Siento esto. Vale. Aceleración cardíaca. ¿Recuerdas los ejercicios de respiración que hemos hecho? Vamos. Respiramos los dos. Respiramos incluso con él. Claro, las primeras siempre acompañado del terapeuta. Esto se le deja muy... Todo esto se le va a explicar en las primeras sesiones. Se le deja claro que gradualmente tendrá que ir abandonando esas conductas de seguridad. Tiene que hacerlo él solo. El terapeuta no va a estar siempre. Bueno, el alta. ¿Cuándo se la damos? Bueno, por conforme mejor. Vaya teniendo un poquito de control sobre su día a día y además le volvemos a pasar los test. A ver cómo puntúa en esta ocasión y si las puntuaciones son favorables se le da el alta. Sesión de mantenimiento a los tres meses dependerá. Seis meses se le vuelve a citar a ver qué tal va. Se supone que en todo este tiempo él ha tenido que ir rellenando autorregistros, exponiéndose y además se le vuelve a evaluar. A ver qué tal. Esto de la de mantenimiento pues bueno, repito, sobre el papel todo vale. Si el paciente ha mejorado no te vaya mal a los tres meses y a los seis meses para comprobar que todo va bien. Esto sería lo ideal y sería el colofón clínico para una sesión. ¿Vale? Bueno, pues chicos, vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué tal? Me ha encantado. ¿Os ha gustado? Sí. A ver mucho. Mucho. Es lo que voy a pretender hacer en los siguientes temas. ¿Vale? Son temas muy largos y es que ese es el problema que tenemos. Me quedo siempre sin tiempo y de hecho nos pasamos de tiempo pero me interesaba que vierais esto. es una aplicación de lo que hemos aprendido ¿no? En un caso que además es bastante es bastante delirio. Y acordaros, estad atentos más o menos dentro de lo que podáis. Yo sé que la atención sostenida es complicada sobre todo cuando lo sabemos. Bueno, para mí es muy fácil que me lo conozco perfectamente ¿no? Pero para el alumno que lo está oyendo por primera vez es complicado. Estad atentos porque siempre que empezamos con el caso práctico va a tratar de reunir muchas de las cosas que hemos visto. ¿Vale? Y voy a tratar de hacerlo así siempre en la media última hora bueno, pues dedicarla un poquito a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Vale? Yo he aprendido mucho. ¿Vale? Mucho, David. ¿Te ha gustado? Pues muchísimas gracias. Para parar un montón. ¿Vale? Esa es la idea. Que aprendáis sobre todo y hacer un poquito esto más práctico. A fin de cuentas la tutoría sabéis que su función no es una explicación. Son dudas. Me pongo en el lugar del alumno. Sé que no ha tenido tiempo para leer temas tan o no leerlos en detenimiento como para que les sujan demasiadas dudas. A lo mejor declarar el examen medio en medio. Así que tratamos de hacerlo de una manera que sea bueno, que se nos quede mejor. ¿Vale? Genial. Chicos, un placer como siempre. Nos vamos a ver la semana que viene en el...